Saludos a los clientes y a los clientes que se encuentran con los otros. Muy buenos días a todos. Nuestra organización se comparte y que les estábamos. En los próximos días, el mejor estado se vio a la hora de ir a la visita. ¿Se ha ido a la visita? Gracias.